Esta caja ha dado mucho de qué hablar, así que hoy vamos a decir si vale la pena o no. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Ya ha pasado una semana desde la salida de Braver Victory, así que vamos a analizar los datos, vamos a analizar si realmente se convirtió en competitivo, vamos a ver qué tanto se ha estado usando dentro del juego en sí, y ya con eso ustedes definen si realmente vale la pena para ustedes gastar en esta nueva caja o si prefieren usarla. También, si ya gastaron en ella, déjenme en los comentarios qué de qué se armaron. Vale, resumen rápido de lo que es la caja, el monstruo insignia, dragón de flujo de vida, la evolución del Power Tool Dragon. Con la nueva habilidad es fácil sacarlo, pero la verdad es que no es un super bot monster, así que pues meh. También así como este salieron varios soportes como que muy esporádicos de algunos arquetipos, como por ejemplo los mecanismos antiguos que trajo esta nueva fusión, más una carta de magia, pero la verdad es que sin la polimerización de ellos, pues creo que todavía les va a hacer falta. Y se me hace bien raro que no hayan puesto la polimerización de una vez, pero bueno, solamente nos hace falta esa carta de magia, más una fusión extra. También tenemos cosas como para Gaming Puppet y los trenes. Ya los trenes creo que es lo que más suelto está, pero que sí ya puede hacer algo. Todo lo demás pues sigue estando en espera de más soporte todavía. Vale, y además de eso, los tres decks que tuvieron más soporte, básicamente porque fueron introducidos aquí en esta caja, o por reimpresiones y otras cositas, fueron primero que nada los Darko Slayer, con todas las cartas de Selection Box, más nuevas cartas y además la promoción, trajo muy muy buen soporte, pero desgraciadamente yo creo que por lo caro no se estaba viendo tanto. Y obviamente si fuera también decente, debería un poquito más. Entonces con eso ya sabemos que no es tan poderoso. Y los dos decks que únicamente vienen en esta caja son, primero que nada, los Infernoids. Un gran poder destructivo que tiene este deck, una gran limpieza de campo que puede hacer, pero que desgraciadamente requiere un segundo turno para poder hacer todo eso. Por eso es que la mayoría lo lleva con la habilidad de Convalor. Por cierto, links del video de los decks de esta nueva caja en la descripción para que se los vayan a ver una vez que terminemos. Ahí digo más a detalle cada uno de estos decks, su fortaleza y sus debilidades. Y después de los Infernoids, el deck más buscado, el deck con más hype, es el Mech Caballero. La razón por la que muchos compraron esta cajita. Estos con la mecánica de las columnas, la verdad es que se hace muy fácil estar invocado de manera especial a estos monstruos. Incluso cuando tu oponente intenta jugarle alrededor, nada más colocando una sola carta o nada más convocando un monstruo en cada columna. De todas maneras este deck puede colocar cartas y luego luego empezar a hacer sus invocaciones especiales. O también hacer un link fácilmente con un Vanilla y empezar a hacer invocaciones especiales otra vez. A veces es muy difícil jugarle alrededor, al menos que no pongas absolutamente nada. Pero bueno, ese fue el resumen rápido. Vamos a ver qué tanto se está usando. Esta vez primero veremos el uso dentro del juego y posteriormente el competitivo. Entonces, ¿qué tanto está usando esta nueva cajita? Pues bueno, aquí podemos ver todas las cartas que se usan más dentro del juego. Pero ojo, esto es en todo el juego. Desde los rangos más bajos, desde Madera 1 hasta Rey de Duelos. Y de aquí creo que nada más vemos una sola carta que es un Mech Caballero. Pero bueno, ese es el resumen de todas las cartas en sí. Ahora sí, de los monstruos primero vemos por supuesto la Staples del momento, Cuervos. Luego vemos a los Salamangrates. Luego Galaxy. Prácticamente estos son los decks que habíamos dicho que iban a ser más usados dentro de la Copa KC. Link de ese video también en la descripción, por cierto. Para que estén bien informados. Y posteriormente, después de esos dos decks muy usados, ahora sí tenemos a los Mech Caballeros. Y están todas sus cartas. Bueno, por lo menos la mayoría. Luego vemos un poco de Mago Oscuro. Y luego tenemos los Infernoids. Entonces tenemos dos decks de la nueva caja. Puramente esos. Igual también vemos un poco de los Trenes. Pero bueno, eso ya está más abajito. Ya después de todos los demás que también vemos un montón. Vale, luego en Cartas de Magia, nada más para corroborar. Primero vemos a los Mech Caballeros también. Y luego posteriormente a los Infernoids. Así que sí, también por las Cartas de Magia se muestran que sí se están usando. Y luego por causa de trampa, creo que aquí nada más los Mechs tienen, ¿no? No, también los Infernoids, perdón. Igual, están en el mismo orden. Primero los Mechs. Es la más usada, por eso es que se ve primero. Y luego esta. Pero de todas maneras están muy cerca del Festín. Entonces sí, ambos decks se siguen viendo dentro de las Cartas de Trampa. Y creo que de las Extra de ahí creo que no hay ninguna, ¿no? No, sí. Creo que hay un Link. Sí. De los Mech Caballeros sí hay un Link. Pero de los demás no hay tantas Cartas. Podríamos decir que este es de los Infernoids. Y también este, porque son de fuego. Pero bueno, estos igual se pueden usar en cualquier deck. Cualquier deck de fuego, cualquier deck que tenga diferentes niveles. El único que podemos estar seguros son los Mech Knights. Ah, entonces en todos lados estamos viendo la nueva caja. A diferencia de la anterior caja, esta sí se está viendo un montón. Y por parte de habilidades, creo que vamos a verlos más abajo, ¿no? Mecanismos antiguos, que no son mecanismos antiguos. Son los Mech Knights precisamente. Y luego también tenemos Convalor, justo después de esto. Y son los Infernoids. Así que sí, ambos decks se ven muy, muy cerca. Así que por parte del uso del juego, sí, efectivamente la caja está siendo muy usada. La gente le está posando mucho a esta caja. Pero vamos a ver el ámbito competitivo. Cuántas personas han llegado a reduelos y cuántas personas topean en torneos también. Entonces, primero estamos viendo los decks que se están usando de la nueva caja. Recuerden, todo esto es los decks que por lo menos tienen una nueva carta. Aunque sea del extra deck, ahí está marcado. Entonces, aquí es donde vemos qué deck es el mejor de la nueva caja. Podemos ver que Mech Knights tiene 33 decks. Tienen 3 personas que por lo menos han llegado a reduelos con este deck. O que también han topeado, quiere decir, han pasado por lo menos de las primeras eliminatorias en un torneo. Luego tenemos a los Infernoids. Luego Salaman Great. Estos 14 generalmente son Salaman Great con Mech Knights combinados. Luego tenemos a los trenecitos. Y bueno, ya los demás ya no nos importan mucho, pero ahí están los datos. Pero ahora, ¿cómo se compara esto con todo el competitivo? Pues bueno, Salaman Great, que es el tier 0, sigue siendo el número 1. Pero está muy, muy cerca de los Mech Knights. Son 34 decks Salaman Great y 33 decks Mech Knights. Muy, muy cerca. Y ojo, aquí todavía nos hace falta pensar que esos 34 incluyen los 14 que son Mech Knights con Salaman Great. Eso quiere decir, tenemos una, dos o una. Le restamos esos 14 y lo ponemos como otro deck punto y aparte, que es la combinación de Salaman Great y Mech Knights. Haciendo que solamente tengan 20 decks en realidad de Salaman Great puro. O le sumamos otros 14 también a los Mech Knights. De cualquier caso, la diferencia va a ser de 13 en donde Mech Knights supera a los Salaman Great. Pero bueno, en cualquier caso, ¿cuál es mejor? ¿Es mejor juntar Salaman Great con Mech Knights? Pues la mayoría prefieren usar los puros. Pero eso sí, nada más hay 20 Salaman Great puros y 14 combinados. Mientras que en Mech Knights hay 33 puros y 14 combinados. Entonces creo que Mech Knights se usa más puramente. Digo, para los que tengan esa duda. Y bueno, pasando a los siguientes decks. Infernoids está en tercer lugar con 18 nada más. Luego tenemos a los Trenes precisamente con 13. Y luego tenemos a los Merimer Atlanteanos que es el soporte de la anterior caja hasta 10. Entonces, aquí es donde vemos que ya el reinado de Salaman Great está llegando a su fin. Y pues no hubo ninguna Banly's. No necesitamos ninguna Banly's. Simplemente fue una nueva caja. Y listo, boom. Empezó a caer Salaman Great. Así que este sí es un gran impacto que tuvo esta nueva caja. Entonces si preguntan, ¿vale la pena esta nueva caja? Pues la respuesta es creo que muy clara. Un sí rotundo. Vale la pena. Si quieren invertirle algo y les gustan esos decks, pues lo pueden hacer. Ahora ya la única duda que nos queda es, ¿qué le van a hacer a Salaman Great? Yo supondré que sí le van a hacer una pequeña Banly's. Pero ahora sí va a ser pequeña. Ya no va a ser como pensábamos. Que, ah sí, le tienen que pegar algo muy grande para poder nivelarlo con los demás decks. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por en parte será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Y ya saben que si quieren ver cada uno de los decks que vimos en esta cajita, links en la descripción. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!